Aunque la crisis apague un desgastado Día del Trabajador, el equipo de producción de Industria Junín salió a las calles de Huancayo para preguntar a los trabajadores cómo celebran su día. Hoy vamos a pasear por el centro de Huancayo y vamos a preguntarle a la gente qué piensan de las celebraciones del Día del Trabajador. Acompáñanos. Aquí una pequeña muestra de realidad. ¿Qué planes tiene para este año, para celebrar eso? La celebración se hace depende de la situación del momento, si hay trabajo, ¿no? Si hay trabajo, bueno, se celebra bien, ¿no? Claro. Con los amigos, la familia. ¿Celebraba usted el Día del Trabajador? Sí, la empresa. ¿La empresa? ¿De qué forma? Hacemos un ultracasaje de Pachamanca, todos los comisionistas y socios que son diferentes. ¿Usted de manera personal celebraba el Día del Trabajador? Sí. ¿Cómo? En casa, con toda la familia. Bueno. Bueno, como familiar se celebraba. Como familiar se celebraba. Sí. ¿Y tiene planeado celebrar algo para este año? Por supuesto. ¿Cómo? Si quiere la pobreza, cualquier cosa. Sí, es un costumbre. ¿De qué forma usted celebra el Día del Trabajador? Bueno, el costumbre, un par de chilas, un cenoro, una pequeña pachamanca, comer esa celebración. Sí. Yo sí celebro, pe. ¿Se le da ese Día del Trabajador? Claro, pe, brother. ¿Por qué no? Soy chambero, pe. Se muere de hambre. ¿De qué forma piensa celebrar el Día del Trabajador? Sí. ¿La llevan de la mermita a comer? ¿Usted le comía nomás? Comer algo más, comprarme una ropa. ¿Algo especial, no? ¿Falor en años anteriores? Sí. ¿De qué forma? Sí. Muchos de ellos consideran que una buena forma de celebrar su día es trabajando. Lo clásico, tomando, saliendo a bailar. ¿Ven a bailar? Sí. Con la chamba, con la empresa cuando se trabajaban. ¿Qué tienes planeado para este año? Bueno, para este año, en verdad, más que todo, sumo la economía. Y seguir trabajando. El día de trabajo es trabajar. Si la situación está bueno, ¿no? Si la situación está mal, no se puede. Nunca la hemos hecho. Porque todos los días es para nosotros. Porque el día es igual. Porque el día es puro trabajo, nada más. ¿No tienes planeado celebrar el Día del Trabajador este año? No, no. ¿Qué tienes planeado para este año? Trabajar y educar a mi. Solo trabajar, no vender. Si no hay trabajo, usted lo mantenga. Un día no salgo a venderme, no como ya. Porque si un día no salen a trabajar, no te matan de hambre a su familia, por favor. Por favor, no hay hijos. ¿Tú no has planeado alguna celebración para este día que se acercan? No, tenemos que trabajar. El día es peor está. Cada día está peor. ¿Usted celebraba el Día del Trabajador, señora? No. No. Si no trabaja tu día mañana, ¿con qué comes? Normalmente no. Normalmente no. ¿Por qué? Normalmente, como jóvenes, no lo celebramos porque todavía no hemos conseguido nada. No tenemos nada establecido, todavía no hemos conseguido casi nada en la vida. Yo sé que la mayor parte de los jóvenes dicen, no, pucha, yo le pregunto, ¿qué tienes tú? Yo tengo una casa. El otro me dice, yo tengo un auto. Pero sin embargo, vas y preguntas, no, era de mi papá, ¿no? ¿Qué dirías tú a la gente que se rompe el hombro? Hay que celebre, pe. De que sale el Día del Trabajador, que siquiera por una vez en su vida que deje de trabajar, se compre algo nuevo, o sea, que se divierta un poco. Los perrones hay que poner el hombro, hay que trabajar duro, pues. Hay que levantarles por lo que no es seguro. Bueno, ¿sobre el Día del Trabajador? Sobre el Día del Trabajador. ¿Qué le diría? Bueno, yo le daría el mensaje a todos los trabajadores que lo pasen un buen día, ¿no? Con toda su familia, o... Pues que lo pasen un buen día, eso. Que en realidad, que viva la realidad y que traten de ajustar, si tienen trabajo, si tienen buenas remuneraciones, de plata que ajunten, ¿sí? Y que traten de ajustar para su futuro, ¿eh? Que lo pasen bien, que lo pasen de lo mejor. Bueno, lo único que le desearía es que pase un feliz día, aunque lo van a pasar trabajando como cualquier día, pero que lo pasen feliz en su trabajo. Quiero decirles, porque simplemente se dediquen a lo que hacen, o si tienen muchos sueños, yo sé que muchos jóvenes tienen sueños, que realmente, pues, están trabajando por conseguir esos sueños, por poder conseguirlos y más adelante disfrutar, ¿no? Su sacrificio, porque todo sacrificio tiene resultados, todo sacrificio tiene frutos, ¿no? Lo único que les diría, pues, que en ese día lo pasen bien a convencionar, ¿no? Que es lo que han conseguido hasta ese día. Bueno, a todos los amados, un feliz día. Industria Junín hace un modesto, pero sentido reconocimiento a los trabajadores huancainos, que se esfuerzan día a día por sobrevivir en un sistema injusto y desfavorable que no contempla su desarrollo. ¡Feliz día, trabajador huancaino que hace esa empresa!